El año pasado tuvimos la oportunidad de que Rosenbosch estuviese aquí en la provincia, recorriera algunas escuelas y diera charlas a los docentes, contando un poco cuál es la nueva tendencia y los diseños que ella ha realizado en escuelas espectaculares, realmente con esta visión de generar espacios blandos, espacios sin paredes, como decimos nosotros, diferentes lugares donde se pueda motivar y dar el aprendizaje de otra forma. Tuvimos esa posibilidad de hablar con ella, de estar con ella y realmente es excelente toda la experiencia que trae. Ahora Nación está, yo creo, también incorporando estos conceptos. Esta tendencia está un poco en todas las escuelas, vemos que los docentes de las escuelas públicas, de las escuelas privadas, de todos los sistemas de gestión que tiene San Luis, están apostando a generar otros espacios que le permitan a los chicos aprender de otra forma, más relajados, más motivados y creemos que se está dando una movida bastante interesante, así que estamos muy contentos. Realmente si hay algo para destacar de nuestra provincia en cuanto a innovación educativa son las escuelas generativas. En este sentido es un proyecto que busca la innovación total y dentro de la innovación total tenemos esta cuestión del mobiliario y de la ambientación de la escuela, buscando sobre todo respetar la libertad del alumno y la motivación para estudiar. Creemos que la cuestión del espacio y del mobiliario, de la creación de ambientes flexibles, muchas escuelas generativas están en clubes deportivos, lo que le da una impronta distinta también a la escuela, es un elemento fundamental y bueno, que hace también a la innovación total de la que habla siempre el señor gobernador y de la que busca, digamos, esta idea de una escuela distinta. En la actualidad tenemos 14 escuelas generativas con una proyección de 22 para este año, por lo cual el modelo se sigue consolidando y creemos que Nación está, digamos, atendiendo a este proyecto que San Luis viene llevando adelante, un proyecto que se consolida también en la comunidad, porque en principio era un desafío plantear una escuela sin aulas, sin bancos, sin pupitres, pero realmente el impacto ha sido muy positivo y creemos que se está generando este interés en otras escuelas que no son generativas, lo cual es muy bueno para nosotros desde el programa de escuelas generativas poder llevar la innovación a otros lugares que por ahí no son escuelas generativas propiamente dichas.